El Grupo de Protección al Turismo de la Policía Nacional, el Batallón de Alta Montaña, la Escuela de Policía Simón Bolívar y la Administración Municipal realizaron una caminata ambiental al Jardín Botánico de Tuluá, en busca que la ciudadanía conozca más sobre nuestros recursos naturales y la importancia que tiene preservarlos. La actividad estuvo acompañada por la Administración Municipal, el Ejército Nacional, la Escuela de Policía Simón Bolívar también se vinculó a esa actividad. Inciva, también un aporte muy importante en esta actividad que desarrollamos, todo con el marco y todo con el fin de resaltar el Día Mundial de la Fauna Silvestre. De otro lado, las autoridades reiteraron el doble compromiso que tienen los miembros activos de la Policía para salvaguardar la flora y fauna y la vida de los tulueños y turistas que visitan estos sitios turísticos. Y adicionalmente a ello, el comando del distrito activó un nuevo cuadrante en todo el tema del picacho y toda esa ruta que están utilizando no solamente los caminantes sino también los ciclistas. Lo ideal es garantizar que allí no se vayan a presentar hechos que lamentar, hechos delictivos y que podamos fortalecer todo el tema del deporte sano en este sector y que se vuelva también un desarrollo y un eje para todas las comunidades que viven en esta jurisdicción. Sí, se llama cuadrante deportivo, están saliendo en la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana y posteriormente a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche.